Música 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 Me gustaré Me gustaré Yo te lo juro Porque no puedo vivir Nunca, 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 nunca Alejado de ti Música 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 Oye, palomita Vámonos a bailar Saulozo Para la monta Saulozo Para la monta Saulozo Para la monta Para la monta Saulozo Para la monta Saulozo Para la monta Saulozo Para la monta Para la monta Saulozo Saulozo Para la monta Saulozo Para la monta Saulozo Para la monta Saulozo Para la monta Saulozo ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!